Subite al tren de Malagata Me encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La gente de erizo La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llamé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa, atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Se busca otro gato y me araña toda la noche Habla de gente era puro ahí Donde donde un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño manda Por tu culpa Por tu culpa, borracho mi amor Subite al tren Si de quien, de Malagata Me emborracho por tu culpa Por tu culpa, nada más Yo que todo te lo daba Entero yo me entregaba Y me fuiste a dejar Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar Tu falso amor Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar Tu falso amor ¿A dónde está el público de Pasión? Con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Qué bonito, muy buenas tardes Buen fin de semana Arriba, arriba, arriba Que no hayan tristezas esta tarde ¡Eva! Saludito, mirá Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste soñar Aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna En esas noches de amores Donde la cumbia resuena con sabor Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Ay, para amarte noche de luna, para quererte noche de luna Para adorarte noche de luna, para quererte noche de luna Ay, para amarte Y así pasó por Pasión de Sábado Malagata